¿Qué haces ahí como un pasmarote, María? Vení a hablarle, pero no quería importunarla. Sé lo mucho que le disgusta que la interrumpan cuando está manejando sus cuentas. Ya me has interrumpido, así que pasa y siéntate. ¿Te sientes mal? No. De niña, nunca callabas, María. Entrabas en este mismo despacho hecha una furia y me hablabas a las claras, sin importarte quién pudiera ver delante. No empieces a callar ahora, cariño. Habla claro. Pues claro, hablaré. Madrina, no voy a respetar sus exigencias. No dejaré de ver a Gonzalo porque ni puedo ni quiero dejar de quererle. Nunca serás feliz junto a él. Solo junto a él soy feliz. No hay despejismos. Ese muchacho lleva la sangre de la partera y esa sangre está maldita. Tristán nunca quiso entenderlo y eso lo sepultó en vida. No corras tú la misma suerte con su hijo. Es nuestro destino. Es una aberración. Mi mayor anhelo es convertirme en su esposa. Por encima de mi cadáver, María. Se lo ruego. No me haga elegir entre uno y otro. No permitiré que te refociles con ese don nadie en mi casa. No quiero verlo, María. Ni lo pretendo. Le estoy muy agradecida por todo cuanto hizo por mí. Y no me refiero solo a liberarme de una cárcel, un convento y hasta un esposo. Desde que me acogió noté su cariño. Y prometo no olvidarlo nunca. ¿A dónde quieres ir a parar? Mi sitio a partir de ahora está junto a Gonzalo. Y no quiero esperar más. Mañana mismo marcharé de la casona para trasladarme a vivir al Jaral. ¡Gracias!